Buenas tardes, amables seguidores de esta subplataforma, Meltdown Sports. En esta ocasión nos encontramos directamente desde el City Field, hogar de los metros de Nueva York, quienes están recibiendo la visita del equipo de Arizona Diamondbacks. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que está sucediendo en el béisbol de las grandes ligas. En el día de ayer fue dada de manera oficial la noticia de que el dominicano Jason Dominguez va a ser sometido a una cirugía Tommy Young de reconstrucción en su codo, lo que lo saca de acción béisbolística de 6 a 8 meses. Es decir, se acaba esta temporada para él y lo veremos de regreso a mitad de la próxima temporada. También destacar la gran actuación del dominicano Julio Rodríguez, quien el día de ayer conectó cuadrangular número 30 de la temporada para de esta manera conseguir su primer 30-30 en su carrera. Destacar que la temporada pasada no lo consiguió porque se vio limitado debido a lesiones que no le permitieron jugar la temporada completa, pero aún así pudo conseguir el 25-25. Es decir, que en sus dos primeras temporadas completas en grandes ligas, Julio Rodríguez está poniendo números fenomenales. También tenemos que hablar de la gran actuación que están teniendo Ronald Acuña Jr. y Mookie Becks, quienes ambos actualmente son los principales candidatos a ser el jugador más valioso de la Liga Nacional. En ese mismo orden también, Matt Olsen, ayer del equipo de los Atlanta Braves, se convirtió en el primer jugador en este año a conectar 50 cuadrangulares cuando la sacó anoche contra el equipo de los Phillies de Philadelphia. Otro que está teniendo una gran actuación es el primer avance del equipo de los Braves, de los Dodgers de Los Ángeles, Freddy Freeman, quien en esta temporada ya ha conectado más de 53 dobles, 54 dobles de manera específica, lo que es un nuevo récord para la franquicia. Y se encamina a tener también temporadas muy importantes y poner números que lo acreditan y que lo pueden poner en la pelea por el premio del jugador más valioso. Dominicanos que se están destacando también, anoche Juan Soto consiguió su cuadrangular número 29 de la temporada y Manny Machado conectó dos cuadrangulares llegando así a 28. Es decir, que los Dominicanos de San Diego, poniendo los números que la franquicia y la fanaticada esperan de ellos. Otro que está teniendo muy buena temporada y en su nuevo cambio de posición, nos referimos a Fernando Tatis Jr., quien ha sido valorado como uno de los mejores jardineros derecho de todas las grandes ligas, haciendo la transición desde el campo corto hacia el right field y poniendo también buena actuación para el equipo de los padres de San Diego, quienes lamentablemente han tenido un año muy pero muy desafortunado, donde el equipo se ha visto en muchas altas y bajas y la actuación de los dominicanos ha sido la más destacada del año, pero no han podido posicionarse. Esto ha sido todo.